Dulce, hermana, ¿ya viste quién está ahí? ¿Puedo voltear? No, no te vean. No, no te vean porque como que se están peleando. ¿Qué? Cuando llega Gilda y Gaby, siempre comienza la party. Ven y vamos a grabar un TikTok. Mueve los dulcichongos. Con Gilda y Gaby bailarás. Hola. Hola, estoy viendo que allá está Mali. Voy a irla a molestar. Bye. Ay, no llega Gaby. Hola. Gente olio feo. Pero es de escoba, así que mi papi yo no es de escoba. ¿Qué quieres? Pues te traje una carta. Gracias. ¡Tamita! ¿Nunca me trajiste una carta? Me equivoqué. Ahora, para ti, es para alguien como yo con mucho dinero. Como quiera, yo soy la princesa. Anda muy sospechocita. Tengo que ver qué dice esa carta. Hola. Les quiero platicar de que tengo un tipo de que hay muchísimos shampoos. Porque yo tengo mucho dinero. Y Gaby y Gilda no tienen dinero. Vean qué están haciendo. ¿Qué pasó? Dulce, hermana. ¿Qué pasó? Ya no hay shampoos. No les hable. Ah, no te preocupes. Mira, yo siempre le echo agua al shampoos. Y así se hace el shampoos cuando queda poquito. Mira, ábrelo. ¿Sí me va a salir más? ¡Claro! Le echamos agua al shampoos. Comenta si le has echado. Entonces, ¿cómo refiri? Agua al shampoos. O nunca lo has hecho. Yo soy tan normal y funciona muy bien. Lo agitas y te alamos shampoos. Ah, una botella casi nueva. Bueno, ahora bañate, bañate. Acabo de llegar a mi tienda favorita de vestidos largos. Quiero rentar un vestido. Y, ay, no sé, todos me encantan. Me fascinan tanto, pero se me hace que este es el ideal. Ya lo vieron. Brilla precioso. Qué espectacular. Sí, definitivamente, este súper vestido me llevo. ¿Cuánto es, señorita? De 500. 500 pesos. Perfecto. Ahorita voy a venir por más vestidos. Porque yo tengo mucho dinero y completo toda tu tienda. ¡Gracias! ¡Ya lo quiero estrenar! Todo el día, amigos. Estamos aquí en una tienda de vestidos espectaculares. No te encantan. Todos están bellísimos. Voy a ver cualquiera, ¿sí? Sí. A ver cualquiera, yo también. Ay, este es el espectáculo. Ay, este es el espectáculo. Está divino. ¿Lo vieron, Dulce? Amigos, ya saben que nos encanta el glitter. ¡Wow! El brillo. Este es espectacular. ¿Ya sabes cuál, Gilda? Ay, no, me... ¡Qué emocionada! Sí, ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Sí. ¡Este! ¡Qué bonito! Vamos a parecer unas princesas y ahora sí estamos listas para la fiesta. Vamos a ver cuándo va a ser quien lo lleva y ahorita para ir sacando el dinero. Hola, señorita, buenas tardes. Vamos a llevar estos dos. ¿Cuánto va a ser? Se dio mil pesos de cada uno. ¿Tienes mil pesos de cada uno? Sí, mi hermana lo va a pagar. Sí. Mil de cada uno. Dos mil pesos, Gaby. No tengo dinero. No completas, ¿no tienes dinero? No. Dulce, amigos, no completo. Ay, señorita, ¿saben qué? Ahorita venimos, ¿sí? Vamos a trabajar bastante y ahorita venimos porque sí los queremos estar sin inocardis. Ay, qué pena, de verdad. Qué pena, mis amigos, pero no completamos. Hay que trabajar para venir por nuestros vestidos. Vente, Gilda. Ahorita que juntemos, regresamos. Sí, gracias, gracias. Ahorita venimos. Después yo mandé un regalito a las inventadas de Gaby y Gilda. Por favor. No, no, no. Ay, no, no puedo. Me voy a desmayar del carro, me estoy derritiendo. Yo también siento que me quedé en el suplame. No es cierto, hermano, ¿cómo voy a prender el clima? Ay, sí, por favor, ¿por qué? Ay, no, no prendes, no nos escucha. Ay, no funciona. Ay, no. Échate aire. Ay, sí. Ay, qué calor, qué calor, qué calor. No, no se me quita. Es aire caliente. Ya sé. Voy a ir por hielos. Ay, hermana, ¿te hago? Ay, no, mis amigos. Ay, pero está bien caliente. Ya no puedo. Qué calor, qué calor, qué calor. Aquí hay hielos, aquí hay hielos. Si no funciona el clima, tenemos nuestro propio clima. Ay, ya me estoy refrescando. Ay, ya me estoy refrescando. Ya me estoy refrescando. Les mandé muchos puestos para que sudaren mucho. Guiú, asco, fuchi, están todos empapados en sudor. Yo no sudo porque yo tengo clima. Qué fresca. Fresca, súper fresca. Ay, muy lindo. Ay, amigos, ahora estamos frescas como una lechuga. Porque todo tiene solución. Esos hielos fueron lo mejor. Cuando te pase algo, busca soluciones inmediatamente. Todo tiene solución. Ay, yo ya llegué aquí a un estudio profesional para grabar con mi hermosa voz. Voy a cantar una canción espectacular. ¿Ya vieron todo? Ay, estoy en el mejor estudio. Me va a quedar sensacional. Pero acompáñenme. Quiero que vean la cabina. Pásenle, pásenle. Están en su casa. ¿Ya vieron? Aquí le voy a cantar. Ya estoy preparada. Me voy a quitar el cubrebocas para cantar porque yo soy la mejor artista. Si, dos, dos. Probando sonido. Si, dos, dos. Si, dos, dos. Si, me escucha. Si, si, si. Si, si, si. Pues, ¿qué dijeron? Que nada más la mal iba a un super estudio a grabar. Pues yo con mi cajita de huevos y con este colador y con mi escobita. Ya hice mi estudio. Dime qué canción quieren que cante. Vamos a cantar. Emmita. Vamos a cantar. Oye, Emmita, qué oso. Que no me vean contigo. Eso jamás será un estudio de grabación. Es más, tú jamás tendrás dinero como yo. No me pueden ver contigo. Adiós. Ya, si yo no quiero dinero. Ya lo que quiero es hacer música. 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 Vale, amigos. Que no se les olvide que yo soy mal y la mejor. Y abra un paso. Porque ya llegó. A ver, ¿qué quieres? No sé si estás viendo, pero traigo en que activo unas cadenas de oro. Pues no aparecen. Se ven super falsas. Yo, mal y la mejor. Tiene una de oro de mil kilates. Pues no la veo. A ver, a ver, a ver si es cierto, porque esta es de oro. Es tan rara. Está hermosa. Es que es un diseño único. A ver, yo que reconozco el oro, está... A ver, tienes que hacer así, se escucha. Ay, che, che, ya me voy. Qué petichita. Qué rara. Se ve súper rara. A ver, ¿qué traes atrás? Te cuelga algo. No me cuelga nada. Me cuelga mi cabellera y mi belleza. Ya me voy. No, te cuelga algo. Ya me voy. Te cuelga. A ver. No, a ver, no te ves como un caca. No, es que a ver, es que es como un shocker. Es lo que se... Las que cuelgan no se usan, se usan aquí peladas al cuello. A ver, a ver. Es que con ver, es que te respetas a la distancia. Si respetas mi distancia. Hasta por allí, respeta la distancia. A ver, a ver. Ay, no. Ay, no. Qué oso. Súper mentirosa. O sea, era una bolsa. Porque no tienes oro. Qué oso tu vida. Bye. O sea, ya sí tengo. Pero es tan fina que me da miedo. Ya ves que tú robas que me la robes o así. Qué oso. No te conozco. Bye. Dulce, amigos. Quiero que chequen mis lentecitos. Lo que pasa es que se perdió y se rompió lo que va aquí. Las patitas de los lentes. Y le puse estas plumitas para podérmelos poner porque me encantan. ¿Qué tal? Se te ve bien bonito. Recuerden que todo en esta vida tiene solución. Mi hermana, súper ingeniosa, le puso las plumas con las que él escribe. Mira, mostrales bien, modelales. Ahora tiene dos usos estos lentes. Alcantitos de pancheada, pancheada, pancheada. Pero de ropa, cara. Pero de eso no tengo nada. Quiere que me ponga lente y pluma. Qué oso, qué oso. ¿Vieron esos lentes? Ay, no. Ay, no. Yo no podría. Yo solo podría usar mis nuevos lentes. ¿Ya los vieron? Con piedras. Así es. De los dos lados, piedras en los colores más geniales. ¿Qué os sellas, va? En mitad. Mira lo que le acabo de comprar a mi papá. Porque vengo. Te compras estas chanclas. De marca, obviamente. ¿Tú qué le vas a regalar? Yo también le voy a dar a mi papá unas chanclas. Están hermosas. ¿Te las enseño? Y van a ser de papel. Se las voy a personalizar con la palomita de Nike. ¡Qué padre! ¡Uy, qué bonitas chanclas! Me acabo de comprar tres nieves. Ahorita lo voy a subir a mis historias para antojar a las inventadas, a Mali, a Anita y al mundo entero. ¡Fuera jamás hechas tres nieves! ¡Ay, mira qué rica nieve subió! Sí, Mali subió una nieve deliciosa en el congelador. ¡Ay, mamá! ¡Ay, sí, qué rico! ¡Nieve, nieve! ¡Nieve, nieve, nieve! ¡Aquí está el helado! ¡Qué rico! Bien congelado. ¡Qué rico! ¡Son frijoles! ¡No es nieve! Siempre nos pasa que cuando pensamos que es nieve o es yogur, son frijoles. Pero a mí sí me gustan mucho los frijoles. Sí, a mí también. Ya, además, son bien nutritivos, ¿verdad? Mmm, qué ricos. ¡Qué frescositos! ¡Ay, guácala, frijoles! Nada que ver con mis súper nieves. Pues, Mali, no va a ser lo mismo porque los frijoles son más nutritivos. Tienen demasiado hierro y además a nosotras nos encanta comerlo con arroz, con pollo, con carne, en tostadas, en taquitos, con huevito. Pero en todas sus presentaciones sabe bien rico, ¿verdad, Gaby? Y nos da muchísima energía a Pinda y a mí y por eso estamos súper sanas. Come frijoles, tú también. Es más, yo prefiero los frijoles que la mierda. Yo también. Gemita, ya viste mi súper aro de TikTok. Con este grabo de los mejores videos. Aparte que tiene una luz poderísima para grabar todos los nuevos trends. Con este aro de los nuevos chipeos de TikTok, ¿sabiste? Mira. ¡Wow! Ve todos los colores. ¿A poco tienes uno como este? Más lila, rojo, azul. ¡Qué increíble, Gabyta! La verdad es que como yo tengo mucho dinero, puedo tener todo lo mejor. ¿Tú con qué grabo? Yo no tengo un pano de drogas porque yo soy una estrella y yo ofrecio donde sea. Y con este recogedor es mi selfie y grabotito. ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Con la acción! ¡Azúcate la paz! ¡Paz! 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 ¿Ya viste? ¡Está increíble! ¿No quieres uno? ¡Paz! Lero, lero, no tienes dinero Y yo tengo mucho dinero y compro lo que quiero ¡No! ¡No tengo dinero! ¡Ni nada queda! ¡Lo único que tengo es mi selfie para grabar! Lero, lero, no tienes dinero O sea, ¿qué es eso de echarle agua al champú? ¡Lero, lero, por, con una escoba! ¡Sí! ¡Déjala, compretar cuando van de compras! ¡Sí! ¡Efectivamente! ¡Ustedes, todas, son pobres! ¡Y yo soy rica! Mali copia, copia Mali Eso que dijiste no es correcto Tú no eres quien para juzgar si somos ricos o somos pobres Eso no importa ¿Sabes qué es lo que importa en verdad? Nuestro corazón Todos somos iguales Iguales de valiosos, iguales de importantes Y te digo una cosa Yo no podré tener los lujos que tú tienes Pero yo soy tan feliz Valoro tanto mi vida Amo a mis amigos Amo a mi familia Y eso no lo cambio ni por todo el dinero del mundo Además, Mali copia Nosotros con lo mucho o poco que tenemos Somos súper felices Y ¿sabes algo? Lo más importante es que valoramos y agradecemos absolutamente todo Porque nuestra familia nos lo da con mucho amor Y además con mucho esfuerzo Con horas trabajando Por eso todo lo agradecemos Lo disfrutamos En verdad somos tan felices Nos encantaría que tú fueras como nosotras Que sí A mí me encanta agradecer todo Agradezco por mi techo Agradezco por mi cama Agradezco por tener refri Agradezco por tener ropa Agradezco por tener zapatos Agradezco por tener salud Y creo que nunca Acabaría de agradecer todo lo que tengo Por mi familia Porque tengo comida Porque tengo agua caliente Porque tengo lavadora Porque tengo estufa Porque tengo todo Así es, Mali copiona Hay tantas cosas que tenemos que agradecer Todos los días Que nunca acabaríamos de decirlas Yo también agradezco Que cada vez soy mejor persona Me comporto súper bien Tengo buenos sentimientos Que eso es lo que importa Nuestro corazón Y nuestros sentimientos ¿Verdad? Por ahí Ya me sentí mal De verdad Es que a mí mis papás No me dijeron Que yo no podía decir esas cosas Les pido una disculpa Perdónenme de verdad Y yo sé que hay que ser felices Con lo que tenemos Y perdón por decirles Cosas tan feas Les voy a compartir de todo ¿Me perdonan? ¿Sí? Ay, gracias Dulce amigos Que nada ni nadie Te haga sentir menos No le exijas a tu familia Lo que tienen los demás Con lo que tú tienes Es suficiente Porque tu familia Te lo da con demasiado amor Así es que tú Sé feliz con eso Y recuerda Que los sueños Se hacen realidad Si trabajas duro Y te esfuerzas duro Cree en ti Y lo lograrás Porque los sueños Se hacen realidad Mucho por ello Estamos segurísimas Mi dulce hermanillo Que lo vas a conseguir Tú puedes dulce amigo Sé parte de la Dulce familia Y adquiere nuestros productos Oficiales Recuerda que hacemos envíos A toda la República Mexicana Sí, puedes traer Todos los dulce productos oficiales De Gaby y Gilda Dulce Fiesta Dulce Chocos Dulce Ventido Dulce Cubrebocas Dulce Almohadas Dulce Moño Dulce Pulsera La Dulce Muñecas Pide informes En nuestro Facebook oficial Que es Gaby y Gilda Dulce Fiesta Recuerda que nuestro único Facebook Tiene más de 40.000 seguidores En el Facebook también te pueden dar La dirección de nuestra tienda oficial En Monterrey Muchas gracias por su apoyo Y nunca olviden que Los Dulce amamos Dulce amigos Y recuerda que puedes tener El show con Gaby y Gilda En cualquier parte del mundo Porque es un show virtual También videollamadas Y videos personalizados Para más información En nuestro Facebook oficial Que es Gaby y Gilda Dulce Fiesta Ahí les da la información De los costos y paquetes Nuestro Facebook Es el único que tiene Más de 40.000 likes No te dejes engañar Y ve al Facebook oficial De Gaby y Gilda Dulce Fiesta